Lo que yo le quiero explicar un poco a la gente es que, aparte de que se logró llegar a mil socios, cosa histórica, dentro de la institución, lo que significa el aporte económico para la institución, de lo que tiene que ver con el mantenimiento de todo esto, que no es poco. Sí, bueno, creo que queda reflejado el apoyo de todo un pueblo, ¿no es cierto?, hacia un club que está haciendo las cosas bien, que están en todas sus actividades deportivas, sociales, y bueno, ahora con los 75 años, también en plena actividad. Y bueno, esto demuestra el apoyo de toda la gente, como te dije, y estamos muy contentos y agradecemos a todos. La voz del presidente para esta gran y brillante idea. Continuamos, le aclaramos a nuestra audiencia, que estoy seguro que deben estar notando algo que no es común en el programa. No tiene mucha dinámica, no le pusimos música de fondo, por lo que tiene que ver con Lorena y que le dedicamos el programa a ella. Y bueno, es una manera de respetar que quizás usted por ahí no la comparte, pero bueno, nosotros pensamos que no le podíamos poner música a nuestro programa de hoy, por el hecho de que, a pesar de que siempre Lorena nos va a acompañar en todos los programas, ahí la madre me regaló el portal de retrato con las fotos de ella como era en la comparsa. Y bueno, nosotros seguimos en nuestra querida institución. El otro de los objetivos es que el socio y la gente de Esquina Fuego del Club sea asidua a venir a la institución. Y bueno, esta es una forma de que estaba a la tarde, que generalmente siempre hay competencia en lo que se refiere al básquetbol, pero bueno, hoy estamos casi toda la comisión directiva, hay gente que está como Coco García, que está con... En primer lugar, quiero desde este lugar, y como presidente de la comisión coordinadora, interpretando el sentir de toda la comisión directiva y de asociado, rendir mi emocionado homenaje a nuestra comparsela desaparecida, a la querida Lorena. Benito Castillo es el gobernador de la provincia de Corriente, quien a la vez fue directivo de la institución en varias oportunidades, nos dio el subsidio, nos otorgó el subsidio, con lo cual se compró este terreno para construir más tarde el gimnasio cubierto. Entonces, la placa en homenaje al gobernador Castillo... Castillo, por invito, están invitados a todos los familiares, a sus amigos, y espero que el pueblo de Gina le rinda también su homenaje a un hijo de islecto de nuestro pueblo. Y el otro homenaje es dedicado a los dos buenos e inolvidables colaboradores y miembros de comisiones directivas, como Víctor Erasmo Sánchez, conocido como Tito Sánchez, y Julito Ramírez Bol. Y un reconocimiento a los integrantes de la comisión que hicieron esta magnífica obra del cerramiento del gimnasio cubierto de esquina Fútbol Club, que es un orgullo para esquina. Esas dos placas van a ser descubiertas mañana, se las han colocado acá en la pared del gimnasio cubierto, así que para mañana, entonces, en horarios de la mañana, don Coco. A las diez y media. A la primera medida, las hijas de Marino Sánchez, otro colaborador y miembro de la comisión directiva, le va a hacer entrega al presidente de la institución de la bandera de ceremonia que él obsequia. En homenaje a don Florentino Sánchez, un gran colaborador, miembro de la comisión directiva y vicepresidente. Observando un poquito cómo se encendieron las velas y que la música de fondo un poco le está poniendo el nivel de gala de la noche de los 75 aniversarios. Y bueno, ahora ya con un poco a mi derecha las chicas de la comisión directiva y a mi izquierda uno de los presidentes de esquina Fútbol Club que nos enseñó de alguna manera a querer el doble de lo que queríamos a esquina Fútbol Club durante su presidencia. Nosotros éramos quizás los adolescentes más rebeldes, pero Robertito no marcaba bien. Eran tiempos de comparsa, Robertito. Y de boliche. Yo hasta puedo imaginar y corporizar figuras con lo que escuché ahora. Jugadas de un partido de fútbol. Yo puedo al escuchar a gente como Don Coco García, como Don Héctor Rolón. Y bueno, yo imagino las situaciones, hasta les pongo colores, cosas que no... Y yo supongo que esto es parte de la emoción que uno va cargándose y vamos juntando todos estos días. Esto es un acontecimiento que no lo vamos a volver a vivir. Otros 75 años ya no van a ser posibles. Pero bueno, lo estamos disfrutando y creo que la emoción y este poquitito de temblor y de todas estas cosas se justifican. Yo estoy muy contenta de que esquina nos haya apoyado porque acá hay gente de Fóbal y de todos los clubes. No sé que te hablen más de Quiraguay. No, en serio. Nosotros desde chiquitos ya vivimos la anécdota de él, de los tíos, de la gente que cuando papá me dice hoy que vino Totti Fernández Rojo, que vino Don Adal, que vinieron muchos amigos de él de antes. Entonces me emociono por él y por todos los que estuvieron. Yo no sabía, yo no sabía. Por supuesto, y bueno, así hay cosas que... Robertito, buenas noches, te hiciste un viajecito para venir a... Sí, por supuesto, no podía ser ausente. Seguramente que esta noche va a ser una noche cargada de emociones, de recuerdos. ¿Por qué no? Que se escapa alguna lágrima. Pero este bendito club nos atrapa. Nos atrapa. Los colores es algo que lo llevamos muy adentro. Y para vos debe ser difícil explicarlo esto en Buenos Aires, no puede decir este loco que lo que quiere... No, no lo entienden, evidentemente no lo entienden, pero bueno, es una cosa muy personal en mi caso. Y bueno, yo estoy orgulloso de todos ustedes como están trabajando. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Realmente no podía faltar esta noche. Y encontrarme con muchísimos amigos, con mucha gente que son, por nombrar algunos, el caso de Don Coco García, que también he trabajado alguna vez en su comisión directiva, que son instituciones dentro de la institución. Sí, sí, sí. Ellos conocen bien la historia del club, que nosotros a veces desconocemos muchas cosas fundamentales. Pero el corazoncito rojo y negro es de por vida. Robertito, esta es tu casa. Nosotros te damos la bienvenida porque tenemos que hacerlo. Pero vos sabés que vos sos uno de los nuestros. Y bueno, que pases una noche muy amena y que por supuesto te sigan con los recuerdos y viendo esto que son los 75 aniversarios. Y lo estamos viviendo a pleno. Gracias por haber venido. No, por favor, no, 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 no hay que dar las gracias porque eso lo siento yo de corazón. Por eso yo le digo, o sea, decirle bienvenido, que a poco a veces... No, no, es mi casa. Porque él es de acá. Yo la siento en mi casa. Yo la siento en mi casa. Y porque, digamos, si bien Roberto es unos años mayor que nosotros, pero es... Lo que pasa es que nos identificábamos con él. Yo trabajé con él en la comisión de Roberto. Y después nos lo dejó al desaparecido Antonini, que también cuántas cosas vivimos con el monstruo Antonini. Hay una definición que en otra oportunidad vos dijiste, Pacuca, y que es lo que realmente pinta un poco a ustedes, que son los actuales dirigentes. Ustedes eran mi barra brava. Exacto. Y una vez me dijiste así, me encantó. Me encantó. Y si era la verdad. Me encantó. Claro, porque Roberto fue uno de los presidentes transgresores. ¿Por qué? ¿Me explica bien? Claro, porque veníamos de un tipo de administración de otra generación. Entonces, no, no es malo ser transgresor. No, por supuesto. Es muy bueno. Y Roberto cambió un poco las costumbres. Claro, claro. Se sentaba a comer asado con los barras bravas, ¿viste? Pero eran barras bravas para toda la ciudad. Ya falta muy poquito. Sí. Y contame cómo te sentís. Sí, emocionadísimo. Porque ya comienzan los 75 años. Esto se vive una sola vez. 75 años es una historia muy larga en la familia de Fogaclub. Así que, gracias a Dios nos tocó a nosotros y la estamos disfrutando. Nos tocó en un buen momento. Tenemos buenos momentos y tenemos momentos que no son buenos. Pero tenemos que disfrutarlo porque es un buen momento. Ahí está. Fecho para todo. Ahí está. Ahí seguramente. Ahí ya. Acá. Ahí va. Ahí va. Levantamos las copas. Levantando las copas. Por favor, ahí está. Es un momento demasiado emocionante. Acá en este momento se abraza el tensionero. Impresionante la emoción, por supuesto, de lo que tiene que, con todos los integrantes de la comisión directiva. Es como para que usted se dé cuenta, algo así como Navidad o cuando se festeja algo muy grande. La emoción de la emoción de que nuestra institución sea el deseo de que nuestra institución sea una de las mejores de esquina y, por qué no, de la provincia de Corrientes. A ver, me voy a abrazar, me voy a abrazar, me voy a abrazar. ¡Vamos! 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 Seguimos. Que para nosotros es un día muy especial. Y estoy hablando ya de mis amigos, ¿no? De la gente que en algún día de allá del año pasado se decidió a agarrar esta gran empresa que es Esquina Fuego al Club y tratar de cumplir con lo que hoy, gracias a Dios, es una realidad. Esquina Fuego al Club, levantamos la copa por vos, te deseamos que tengas 75 años más de gloria y, bueno, nos despedimos de usted que está mirando en su casa y mañana seguramente, en algún momento del día, vamos a estar pasando nuevamente todas estas imágenes porque la gente me está preguntando y, por supuesto, quiere volver a vivir todo esto. Hasta el viernes que vamos a volver a estar con la hora de Fuego al y con todos los recuerdos de esta noche inolvidable. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!